La señora Margarita Rodríguez ¡Gracias! ¡Gracias! La señora Margarita Rodríguez La señora Margarita Rodríguez La señora Margarita Rodríguez La tercera es La especial esa que sacaste el otro día Que dijo, entonces, oh, por fin vimos a Yago Aspas de rojo De 9 al 10 Yago, ¿qué esperanza tienes en ir a cambiar? Pues bueno, esperanza tengo muchísima Yo siempre trato de hacerlo lo mejor posible Tratar de marcar goles Ayudar a ganar partidos a mi equipo Y bueno, ya nos lo dirá el futuro Si estoy en esa lista o no ¿Por qué sientes de manera diferente marcar el gol con el Celta que con otro equipo? Porque se te nota en la cara Han marcado goles con diferentes equipos Pero con el Celta te brillan los ojos Pues mira que llevo ciento y pico Pero bueno, es algo que he vivido desde muy pequeño Llevo más de 25 años en el club Tengo el escudo ya casi tatuado en el pecho Y bueno, poder seguir disfrutando muchísimos años más Y si no, cuando no pueda Ayudar desde la grada Sabes que está poniéndose de moda mucho El tema de las celebraciones de los jugadores ¿A ti qué te parece que los jugadores Por ejemplo, bailen como vinicidio? Pues bueno, cada uno tiene sus celebraciones O los irá pensando en el momento Yo tengo la mía desde hace muchísimos años Y bueno, es algo que también Pues creo que es el reflejo para los niños también Creo que es bueno, siempre sea desde el respeto Y algo muy bonito, por supuesto ¿Y algo como viste esta temporada para la Celta? Pues bueno, estamos en una temporada de muchos cambios Hemos cambiado muchas piezas en el equipo Si es verdad que hemos empezado muy bien Ahora venimos de dos derrotas fuera de casa Y que nos quedan ahora tres partidos difíciles Pero bueno, para nosotros es un premio estar temporada tras temporada En primera división Y bueno, esperemos que esta sea una más Aspas, muchísimas gracias Y a celebrar ese trofeo Zarra muchísimas veces más Y que estés aquí disfrutándolo con nosotros Gracias, gracias, Diego Zarra con esos 17 goles de la pasada temporada 21-22 Gracias, señora presidenta Gracias.